¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a continuar el ciclo de videos titulado Pensamiento del Día. El pensamiento de hoy, que les propongo a su reflexión, pertenece a Santo Tomás de Aquino. Entonces vamos a leerlo, después, si les parece, vamos a reflexionar juntos brevemente. Y bien, dice así, el fin en el cual se completa el conocimiento de la naturaleza, es decir, de las cosas, es sobre todo aquel que es percibido por los sentidos. Y sigue. De las cosas que los sentidos han advertido. Y así como el juicio del artesano sobre el cuchillo sería deficiente si no conociera el trabajo que hay que hacer, así el juicio del hombre sensato sobre las cosas de la naturaleza sería deficiente si no conociera los objetos de los sentidos. Bueno, un texto largo que puede confundirnos, ¿no? Por eso vamos a ir como separando, como masticando siquiera, ¿no? Para ir digeriendo, asimilando el contenido de este texto. Bien, entonces, vamos a empezar por el ejemplo muy lindo de Santo Tomás, que es el ejemplo de un herrero. que nos recuerda algo muy importante, y que muchas veces perdemos de vista saber que la vida humana es algo similar a una artesanía. O sea, que el hombre es artesano de su propia vida. Y esto de la artesanía, de lo artesanal, obviamente hoy, debido a la tecnología y a la vida que llevamos, cada vez más artificial, se va perdiendo. Sin embargo, lo artesanal es fundamental, ya que lo artesanal no es ni irracional, ni irracional, es humano. O sea, algo artesanal no es algo mecánico, como puede ser un reloj mecánico o un auto que se fabrica en serie, sino que es algo concreto, siempre concreto, pero no es algo impulsivo, como puede ser los impulsos de la emotividad. O no, tampoco es algo natural, como puede ser una piedra no trabajada o un pedazo de hierro que todavía no es un cuchillo. Entonces, hay que, digo yo, y esta es la primera idea, me parece a mí, que Santo Tomás nos señala, nos sugiere, mediante el ejemplo, el carácter artesanal de la vida humana. Que no es ni exclusivamente racional, ni exclusivamente sensible. Sino que es una forma de armonizar y de integrar estos dos órdenes de la vida, estas dos esencias, que son lo racional y lo sensible, que es propiamente lo humano. Ustedes saben que la historia de la filosofía y del pensamiento conoce, ya desde la antigüedad, con Heráclito, Parménides, o bien en la edad moderna, el racionalismo y el empirismo, conoce como dos corrientes fundamentales, dos direcciones en las cuales se desarrolla el pensamiento, que los manuales llaman empirismo y racionalismo. El racionalismo privilegia, obviamente, lo racional en el hombre, fundamentalmente lo matemático. Los sentidos para el racionalismo son fuente de engaño. Así, por ejemplo, percibimos que la tierra se mantiene inmóvil, cuando en realidad se mueve, y se mueve a una gran velocidad. Y este ejemplo de pensar, sentir, que la tierra es inmóvil cuando se mueve, se aplica después a toda la realidad. Eso es el racionalismo. El empirismo y cambio dice que, por el contrario, el conocimiento más firme, más cierto, el único conocimiento posible es el sensible. Así, por ejemplo, Hume dice que las ideas, los conceptos, ¿qué son? En definitiva, son imágenes sensibles, pero más universales. Así, la idea de la piedra, o del caballo, o del cuchillo, que son estos ejemplos que Tomás trae, no son sino imágenes sensibles, imágenes sensibles, pero que están privadas de, en fin, de elementos concretos, como puede ser el tamaño, la figura, la forma, el material, el peso, etc. Y esta controversia, que es de siempre y será para siempre, porque es propio del hombre esto, o sea que el hombre es un ser intermedio, quiere decir que está entre la razón pura y la sensibilidad. Esta controversia, digo, entre empirismo y racionalismo que observamos, Santo Tomás aquí la supera mediante un dinamismo. Él entiende que el conocimiento del hombre no es ni exclusivamente sensible ni racional, sino que tiene una forma de círculo, es circular, ¿qué quiere decir esto? Esto, que asciende de lo sensible a lo racional y desciende de lo racional a lo sensible. De modo que el conocimiento propiamente humano empieza en lo sensible, después se elabora, se abstrae, se razona, se diseña, se piensa, se planifica en lo racional y vuelve después a lo sensible, no se queda en lo racional. Y esto es muy importante, no se queda en lo racional. Tomás nos dice que así como el buen artesano tiene en cuenta no solamente la finalidad, sino en fin, el conocimiento del cuchillo, termina en el cuchillo o en los cuchillos que él está fabricando, tiene en cuenta la finalidad. Así todo conocimiento, dice Tomás, el hombre sensato, aquí traduce el traductor de la suma, el filósofo, el buen filósofo, el pensador, en fin, lo que penso después vuelve a la experiencia. Es decir, aquí la dialéctica es entre la experiencia y el razonamiento. Es muy importante esto, es fundamental, porque no solamente es algo de la teoría, del conocimiento, sino de la vida práctica. O sea, la experiencia y el pensamiento. Entonces nos podríamos preguntar, ya que usamos la imagen siguiendo Tomás del artesano, ¿qué es lo que hace el artesano? ¿Qué es lo que hace el herrero? Piensa, observa, diseña en un papel el dibujo del cuchillo, prueba los materiales, los golpea, los calienta en la fragua, calcula el costo, planifica el trabajo, o lo prueba cortando, no sé, diversos materiales, prueba el filo, piensa y diseña el cuchillo de acuerdo a una ecuación del tamaño, peso, longitud, en fin, o más bien adecúa el cuchillo a la mano de la persona que lo va a usar, en ese caso que puede ser un cliente que tiene una mano grande, a una mano chica, o que lo va a usar, en fin, para cortar verduras, o para, o es un carnicero que utiliza para cortar carnes, ¿qué es lo que hace el herrero? ¿qué es lo que hace del herrero un buen herrero? su pensamiento, su capacidad de pensamiento, su capacidad de observación, y obviamente todo, el buen herrero, el artesano, combina, armoniza, integra, la experiencia, y el conocimiento, la finalidad, y la formalidad, el material, etcétera, imagínense, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, tan lindo, un herrero empirista, ¿qué haría? Bueno, el empirista, el herrero empirista, lo que va a hacer es, conocer cada, cada cuchillo, de su, de su negocio, o de otro negocio, en particular, pero no se va a detener, a diseñar, un cuchillo ideal, para una función ideal, porque él desconfía, del diseño, de la planificación, no se sienta a dibujar, en cambio, el cuchillero, el herrero, racionalista, quizá vaya a diseñar, un cuchillo ideal, sin tener en cuenta, que el material, no es accesible, a su bolsillo, o no, o es demasiado pesado, para la mano, del que lo vaya a usar, no, por ejemplo, o sea, aspectos, prácticos, que hacen, o no posible, que ese cuchillo ideal, se pueda construir, no, de modo que, la, este, el buen artesano, hace todo, lo que señalan, estos verbos, que yo les mencioné, no, que se pueden resumir, en cuatro verbos, que son, planificar, hacer, verificar, y actuar, o sea, lo primero, que hace alguien, es planificar, de modo que, este, primero, hay un trabajo, racional, conceptual, la planificación, me refiero, al orden práctico, no teórico, no, al artesanal, después, hacer, hacer, quiere decir, trabajar, golpear, fraguar, todo eso, es una actividad práctica, no teórica, que implica habilidades prácticas, repito, el hombre es artesano, de su propia vida, de modo que, cada uno de nosotros, ya sea en el ámbito profesional, o en el ámbito familiar, o social, o cualquiera, o el político, si quiero, o el económico, tiene que saber combinar, y asimilar, estas habilidades, esto es algo que, está siempre presente, por ejemplo, en los argumentos, de las películas de guerra, no, como llega, por ejemplo, un oficial, recién graduado, de la academia militar, con muchos conocimientos, y con el uniforme impecable, y se encuentra con el sargento, que no hizo la academia militar, pero que hace dos años, está en la trinchera, entonces el sargento, lo recibe un poco, con desprecio, y este me viene a mí a enseñar, y qué sé yo, y el oficial, sin embargo, reclama obediencia, porque él es oficial, él terminó la academia, tiene conocimientos, no prácticos, no experimentales, pero sí teóricos, él conoce cosas, que el sargento no conoce, y de la combinación, de ambas personas, y esa combinación, requiere humildad, resulta el éxito, o el fracaso, de esa campaña militar, o sea, de la teoría, y de la práctica, entonces nosotros vemos, en la vida nuestra, o en la vida también política, que hay gente que son muy teóricos, pero que nunca tuvieron práctica, gente que siempre tuvieron práctica, pero nunca se tuvieron a pensar, los principios generales, por ejemplo, de la política, o de la economía, o de la guerra, en fin, caso tristísimo de nuestra época, el señor Vladimir Putin, anunció que en tres días, iba a ocupar Kiev, la capital de Ucrania, pasaron ya, si no me equivoco, 600 días, van a ser dos años, y la guerra continúa, esto siempre pasó, siempre pasa, porque estos políticos, entre comillas, no tienen en cuenta, la experiencia histórica, sino que tienen en cuenta, la planificación, de personas que nunca, han estado sobre un tanque, y nunca se enfrentaron, contra un pueblo, que defiende lo suyo, y así sucede, sucede, en tragedias enormes, que vemos nosotros, como testigos impotentes, de la realidad del siglo XXI, como estas personas, estos líderes, carecen, o bien, del sentido práctico, o de los principios teóricos, entonces, los que son prácticos, tienden al pragmatismo, y es un error, una cosa es ser práctico, y otra cosa es ser pragmático, el pragmático, es el que es tan práctico, que desconoce, o desprecia, los principios teóricos, y sobre todo, los principios morales, es el pragmático, el revolucionario, y después tenés al utópico, al político idealista, o la persona idealista, que seguía con los principios, a priori, a priori, cuando el conocimiento, es a priori, y a posteriori, es algo que, es muy importante, y lo trae santo Tomás, a priori, y a posteriori, son términos que, uno los conoce muy bien, quienes hayan leído un poco a Kant, bien, entonces, así como el artesano, dice Tomás, el buen artesano, conjuga estas cuatro cosas, cuatro verbos, planificar, hacer, verificar, yo, después de hacer, verifico, pongo en contraste, lo he hecho, con lo planificado, eso significa verificar, si lo que planifiqué, y lo que hice, armonizan, concuerdan, y al verificar, me doy cuenta que no, nunca es ideal, nunca es ideal, entonces después actúo, voy a decir, modifico, en la práctica, por ejemplo, el tamaño, el filo, la forma del cuchillo, para que lo planificado, mediante lo hecho, y lo verificado, resulte, mediante lo actuado, mejor que antes, entonces, esto es lo que se llama, el círculo, de mejora continua, planificar, hacer, verificar, y actuar, esto en términos prácticos, en términos teóricos, Tomás insiste también, que el conocimiento, aún el conocimiento, más teórico, más abstracto, aún la metafísica, el conocimiento del ser, en cuanto ser, más abstracto, imposible, se resuelve, en el conocimiento sensible, se resuelve, en la experiencia empírica, de modo que, en esta, en esta, en este debate, eterno, entre lo racional, y lo sensible, Tomás lo resuelve, digo, mediante el dinamismo, mediante el círculo, mediante el cual, lo percibido, mediante la sensibilidad, después es analizado, es abstraído, es universalizado, este, y analizado, mediante el ejercicio, de la inteligencia, y después vuelve, a la práctica, ¿no? Bien, lo dejo entonces, con este pensamiento, y con la idea, en definitiva, que me parece a mí, lo más hermoso, y lo más importante, es que, la vida humana, es algo artesanal, no es algo mecánico, no se puede, cada vida es, individual, única, es una obra de arte, una artesanía, ninguna vida, es idéntica a otra, ¿no? Y sin embargo, hay reglas generales, que hay que conocer, y aplicar, ¿no? Para que esa obra, de arte, o de esa artesanía, no solamente, sea hermosa, y atractiva, sino que también, sea útil, bien, que tengan un muy buen día.